Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de gozos Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo que de pronto se apagó Amor si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Amor con amor Amor con amor se paga Al mío le pagaron mal Regresa tu amor Regresa tu amor A mi alma No pierdas Por Dios la calma Por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo que de pronto se apagó Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Para que a más amoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que transportábamos? Les contestamos Que era equipo musical Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso contestó Miren mi jefe No traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal Nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo Dios es testigo que no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mar Si eres culpable Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero pa' comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores nuestro cantar Nuestro cantar Nuestro cantar Nuestro cantar Noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez sería Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Dure creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El agujón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Si a ti te lo prometí Aquí te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas En mi vida está tu vida mi amor en tu corazón Mi corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Mi vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Andan diciendo que soy ferrido Yo no soy cumplido No soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo Y déjenme a mí Música Gente en bostera Levanta falso No más para tener Que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas Y de estas cosas se han de acordar Música Música Yo estoy muy libre viviendo en Teja Por los quereres voy a brindar Porque me gustan dos, tres mujeres Y si es posible dos o tres más Música Gente en bostera Levanta falso No más para tener Que platicar En esta vida Todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Música Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tema con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona Para ellos, especialmente para todos los amigos Ahí presentes, hombre Por ahí nos piden un corrido Música ¿Qué dirán? ¿Dónde es tu casa? Cuando me miren tomando pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres Y andarte cuidando Y ándale Música Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te O mala suerte O es que me Está llovinando Y ándale Música Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Música Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale Música Quiero que prechen su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Música 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 La distra historia que pasó En el medio agosto Yo con tristeza y con dolor Descantaré Música Música Pero un día jueves un treinta Como a las tres Cuando la muerte se acercaba De un amigo Música Música Pues ya se hallaba tomando La unión paena En la joya con un hombre desconocido Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo Porque le dijo Que no lo fuera a dejar Música Música Yo soy tu amigo Y pa' probarte Ten un trago Y eso lo hacía Para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Música Y Juan le dice Pasa Claudio pa' dentro Primero Primero come Ya está lista la guitarra Música Luego se mete Y aquel se quedó en la puerta Diciendo amigos Traigo ganas de cantar Música Cantó un corrido Y aquel quiso hacer preguntas Pero no pudo Porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Hoy es tarde y hoy está lleno el agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Toma el camino de la sierra pa' su casa Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su hijota Lo asesino de ese hombre infame sin razón Música Luego que vieron que Claudio aparecía Música Solo encontré ninguna casa conocida Solo razones le decían no vi pasar Música Pasa ese jueves, viernes, sábado y domingo A que Raimundo y José no podían nada ver Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde Sujo Raimundo que lo fuera a conocer Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba Música A conocerlo porque estaba muy deforme Música Música Y de Raimundo al conocernos lo que vieran Yo te perdoné, hay que adoblar o yo no hay nada Música Música Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela calandria de las alitas azules Música Desde a Morelos, pero regresa prontito Música 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 Solo voy a hacerles una aclaración Que una flor de su jardín será cortada Para así poder gozar de sus aromas Y sus mieles saborear sobre una cama Música Música Hay algunas damas que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte se encontraron Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Música 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 Otras que las llevas no quedan muy grandes Música No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Música Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Música No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Lo único que si les voy a recordar Que un hombre los engendró y ese es su padre Música 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 En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Y oigo avanzado y con sueño Cuando lluvio una señora Cuando lluvio una señora Con unos ocasos negros De veras encantadoras Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté que londera Me dijo que de los gales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigos Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca Música Pero que nadie nos vea Que importancia que esta borra Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santa Ana En Santa Ana y Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando a algún tanto Para que yo lo encontrara Música Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Voy a cantar compañero Con sentimiento y dolor Música Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el panteo Música Mariano Molina el dulce Hizo famaca en Guerrero Música Se distingue como hombre También entre pistoleros Música Molina se dirigía A su casa muy confiado Música Le pidió sus documentos Música Que Mariano no lo traía Música Se quedó a usted detenido Y me va a hacer compañía Música Que enseguida dijo el dulce Música 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 Me importa lo que sea Música Su carro No se lo doy Música 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 El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Música Música Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Música 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 Acápame de matar O de pensar algún día Música Música El patrullero también De gran valor y elegancia Música Música Por radio habló a la central Mandarán Una ambulancia Música Música Y el dulce fue conducido Música Música Hasta el puerto de Acapulco Música Música Pero iba muy mal herido Música Y salvarlo no se pudo Música Música Adiós mi querido amigo Música Música Se recuerdan tus victorias Música Música No la pudiste ganar Que Dios te guarde en la gloria Música 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 Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Y dime que es mentira Música 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 Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música 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 Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y quiera adiós Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Cerezo, Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo Maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas les ponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les valde al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Que dirán los de tu casa Hasta cuando me miren Miren tu mando Pensarán Que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y vieras ladera Y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y hierba floreando Y ándale Me dice Que soy un necio Porque me am Me emborrachando Y ándale De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estas borracheras y ándale Pero que bella Paso las horas Paseando botellas Y ándale En un camión Pasajero De esos que van Paso en hora Yo iba cansado Y con sueño Cuando lluvio Una señora Con unos ocasos Negros De veras Encantadora Por ahí llegando A los mochis Yo le di Bueno Modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de los gales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Cada plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca Pero que nadie Que nos vea Que importa Sea que esta borra Agua preta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea En Santana Y en Guatamán Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mando Al musano Para que yo Lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí Entre sus brazos En San Virreo Colorado Y al cantarle A sus brazos Le canto A su lindo estado Y échale a Berti Gómez Ese es Pasito Duracense Hoy de pasada No tengo tiempo De hablarte Se me afigura Que tú tienes compromiso Los compromisos Que tienes Yo te los quito Soy hombrecito Y niña lo puedes creer De ser tu dueño No pierdo las esperanzas Porque no puedo Dejarte de querer Cielito lindo No me tengas Desconfianza Que si Dios quiere No más Tú y yo he de ser Le pido al cielo Que seas mi compañera Y que nos hagas Felices a los dos Y cuando estemos Juntitos Allá en el cielo Bajo este trono De aquel inmenso Dios A los amigos A los amigos de la banda Junior Cariño Cariño ¿Qué es lo que pasa? Que te encuentro Un poco rara Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Tu cuerpo lo siento frío Hasta pienso que no me ama Me huyes cuando yo intento Darte un beso Como siempre Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo Con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo De perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin parecer mal le puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva les puedas decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa Y esto va para todos los infieles Me sentí decepcionado Poca cosa y desgraciado Cuando enojada me dijo Lárgate, Bertín, de aquí Vienes cuando se te antoja Trae las marcas de otras viejas Llegas cansado y molesto Poco traes para cumplir Al principio no creía Eso que estaba escuchando Porque siempre me he creído Un señor Juan Tamané Me llevé lo indispensable Mi guitarra por delante En mi carro color blanco Me fui derecho a un hotel Me dolió mucho el desprecio Decidí acabar con todo Lo que desde hace algún tiempo Con esfuerzos construí Con el alma hecha pedazos Me alejé de mi familia Solo a mi madre Inesita Le contaba mi sufrir Viejita, perdóname Tal vez ya no lo vuelva a hacer No me gustan las mentiras Por eso les manifiesto Que en ningún momento quise lastimar a mi mujer Fue un descuido de mi parte Lo que me pasó ese día Mi carro trae cinco espejos Y de ninguno me acordé Es imposible y difícil Poder ser fiel y sincero Este mundo está repleto De pecados y maldad Por ahí dicen las mujeres Que el casado es más sabroso Hay jovencitas que buscan A los mayores de edad De los pies a la cabeza Me alegré aquella mañana Cuando el celular me dijo Vuelve a la casa a ver ti Con la cola entre las patas Regresé con mi familia No se me quita la maña Sigo siendo un malandrín Voy a olvidarte malena Aunque me duela Voy a olvidarte Voy a olvidarte No seré yo quien destruya La dicha bonita Que aquí te espera Libre no soy para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor sin carrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importa Si vivo llorando Ni recuerdo Los besos de amor Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Libre no soy para amarte Puedo adorarte Cuando se pueda Busca un amor Busca un amor Sin carrera Y vive la vida Como tú más quieras No te importa No te importa Si vivo llorando Ni recuerdo Los besos de amor Solo quiero Que vivas feliz Y que goces la vida Aunque lejos de mí Solo quiero Que vivas feliz Que vivas feliz Que goces la vida Aunque lejos de mí ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me miren En comando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres Y andarte cuidando Y ándale Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy tropezando Es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y ándale Pero si viera Tengo mi charco Y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y a pesar Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Y ándale Pero si vieras Como son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bella paso las horas, paseando botellas y andale En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueños, cuando subió una señora Con unos bocasos metros, de vera, encantadora Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales Le pregunté que dónde era, me dijo que de los gales Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca, pero que nadie nos vea Que importancia que está borra, agua apretada o cananea Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea En Santana hay Guatamán, siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto, no me traje la abrazada A usted lo mando algún tanto, para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos, en sangre y río colorado Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado Hay amores que pronto se olvidan Pero hay otros que te hacen sufrir Hace tiempo conocí a una joven Es verdad, no les voy a mentir Con el alma yo la idolatraba Y al marcarse me sentí orir La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Antes hay buquería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar La recuerdo y la sueño a la vez Y quisiera nunca despertar Y quisiera nunca despertar De ese sueño tan bello y hermoso Solo así la vuelvo a contemplar Su recuerdo es algo inolvidable Con tristeza me pongo a llorar Tal vez hay buquería de por medio Eso nunca he querido aceptar Pues yo no creo en muñecos de trapo Y por eso me siento capaz Pondré lo que tenga de mi parte Para ver si la puedo olvidar Que es inútil que quieran Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar Un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Y la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Tengo ganas de amar Y no dejarla jamás Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Damas y caballeros, fuente de la plaza para el festejado, señor y docentes Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando, si a ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas En mi vida está tu vida, mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos, vida mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas Andan diciendo que soy ferrido No soy cumplido, no soy cumplido con mi deber Nada me importa lo que critiquen Yo seguiré con mi proceder Yo nunca he dicho que soy un ángel Porque comprendo que no es así Toda esa gente que sabe tanto Cuiden lo suyo y déjenme a mí Gente en bosteras, levanta falso No más va a tener que platicar En esta vida, todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Yo estoy muy libre viviendo en Teja Por los quereres voy a brindar Porque me gustan dos o tres mujeres Y si es posible dos o tres más Gente en bosteras, levanta falso No más va a tener que platicar En esta vida, todo se paga Y de estas cosas se han de acordar Claro, claro mis amigos Ahí dejamos el tema con cariño para ustedes Vamos a ver un saludo para los Medina de la Nona Para ellos, para todos los amigos Ahí presentes, hombre Por ahí nos piden un corrido Podemos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.